Una noticia de última hora, un adulto mayor de Alice que había sido reportado como desaparecido ha sido encontrado sin vida. Según la policía de Alice, Mario Marroquín de 80 años fue encontrado muerto. Como hemos reportado, Marroquín tenía o padecía de Alzheimer y había sido reportado como desaparecido a finales de junio.